Yo no soy un vampiro, ni me parezco a Mike Tyson Soy alguien diferente en las cosas del amor Retropicales Yo soy amor de orgullo y lo digo con orgullo Me gusta enamorarte a mordiditas Pero muy suavecitas, revueltas con caricias Para que aquí en mis brazos caigan rendiditas Acérquense chiquitas, no tengan ningún miedo No vayan a pensar que estoy deschavetado Porque con mordiditas, con mixteadas, con besitos Vean que estoy completamente enamorado Te morderé las cositas bonitas que tienes Las orejitas y también los pies Te morderé tu boquita preciosa Y otras cositas bonitas que tienes Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Yo soy el amor de julio, 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 julio Si tú me das pelea ya verás que no te julio Yo soy el amor de julio, 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 julio Con unas mordiditas ya verás que yo soy tuyo Rayo Retropicales Retropicales Una razón para vivir Una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Contigo Desperto mi piel Si soy sensible A tus manos A esa forma tan sublime De querer Retropicales Retroestilos ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? O tú El príncipe Retropicales Retroestilos Retroestilos Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Retropicales Retropicales Retroestilos Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Retropicales Retropicales Retroestilos ¡Venga! 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 Me lo manda a mí Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me fijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada Por eso te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el cobre Menos te va a gustar el corazón de un pobre Retropicales, que se fue herido el corazón Una y otra vez, te vuelve a recordar Este necio y terco, humilde servidor Ya es por demás, no te puedo olvidar He intentado todo, no lo puedo lograr Ya no puedo más, insoportable es este dolor Siento que voy a morir, si nunca más te vuelvo a ver No me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós, adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser como que no me has dicho nada No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás, porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de menos El acuerbo No me digas adiós, chiquita No me digas adiós, adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser como que no me has dicho nada No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás, porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós Llorando